Estamos con Flan Pérez, director deportivo del Primaflor. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que se va a presentar aquí esta mañana, este elenco de Grandes Bikers que tenéis este año. Bueno, pues es un poco la continuación del año pasado. Un proyecto que arrancó el año pasado con una especie de sueño, más que sueño, de posible futuro equipo a nivel mundial. Y bueno, este año se ha hecho realidad. Se empezó a trabajar en mayo y se ha trabajado bien, se han hecho las cosas bien, se han conseguido los patrocinadores necesarios para hacer algo así. Y bueno, tenemos lo que se va a presentar a continuación. Un equipo de XCM a nivel mundial, un equipo de XCM a nivel mundial, un mediavista olímpico, tres participantes de la Olimpiada, campeón Panamericano, campeón Argentina, campeón de Brasil, campeón de Portugal, campeón de España Sub-23, campeón de España Élite. O sea, tenemos aquí un equipo muy potente, del que yo espero grandes cosas y del que yo creo que los patrocinadores pueden estar muy orgullosos. Con todo lo que has dicho, Frank, exigencia al máximo. Sí, exigencia al máximo. Se me quedan cosas como Open de España, campeonatos, o sea, superprestigio, carreras que, claro, al lado de los otros, bueno, parecen de menor nivel, pero eso te hace pensar que estamos ante el mejor equipo de España y uno de los mejores a nivel mundial. ¿Por qué este apoyo? Porque habéis buscado cada vez y nada más de todo este elenco de corredores. Bueno, Primaflor ya apostaba muy fuerte, ¿no? Yo cuando entré al equipo, entré de corredor, ellos me plantearon un paso de corredor a dirección, ¿no?, del equipo y yo siempre llevaba mi idea a la cabeza, ¿no?, de qué podía ser un equipo de este nivel, de qué hacía falta y les dije que ellos tenían lo que hacía falta para hacer esto. Solo había que darle forma, buscar la fórmula y llevarla a cabo. Eso se arrancó en mayo, ellos me dieron la confianza para seguir y con esa confianza de una empresa como Primaflor detrás, las demás vinieron solas. Se habló con Mondraker, se habló con Rotor, se habló con Josef Arrán y aparte de otras pequeñas que tenemos, esas son las cuatro principales que han hecho esto posible. ¿Vale a dar un nombre también grande, Josef Arrán? ¿Qué queréis que os aporte? Pues Josef aporta mucho. Aparte de ser patrocinador del equipo, toda la comunicación, el alcance que tiene el enredo social hoy en día es brutal. Estamos hablando de un post que se va a más de un millón de personas, eso es muchísimo y al final lo que vendemos es imagen. Es imagen, llegar a gente, llegar a mucha gente con el menos esfuerzo posible, claro, al final es rentabilidad y nos lo da Josef. Encima nos da el saber hacer estas cosas, el comunicar bien, el enseñar a los corredores y eso hay corredores, por ejemplo, que lo han valorado mucho y han elegido este equipo precisamente por tener un parrocinador de estos. Y yo creo que nos da mucho juego. ¿Y objetivos prioritarios en todo el calendario que existe? Pues objetivos principales, mantener lo que tenemos dentro, que ya, como te he comentado antes, estamos hablando de cinco campeonatos nacionales, Open de España, Superprestigio en todas las categorías, o sea, solo manteniendo eso, ya estamos en el sexto, bueno, ahora se actualizará el ranking, pero estamos en el sexto, ante el sexto, séptimo, mejor equipo en el ranking UCI mundial. Eso muchísimo. ¿Objetivo? Mejorarlo. Gracias.